El máximo reconocimiento entregado por el Colegio de Periodistas de Honduras, que otorga anualmente a los profesionales de la comunicación que se han destacado por sus méritos en el ejercicio de su labor, fue recibido este año 2023 por el periodista Eduardo Napoleón Maldonado. La presidenta Xiomara Castro asistió a los actos donde en su discurso se comprometió a defender la libertad de expresión y la verdad. Confirmar esta tarde que continuaremos con el compromiso de defender la libertad de expresión y la verdad, como uno de los principales valores de la democracia. El galardonado aprovechó la ocasión para recordarle a la mandataria que debe escuchar al pueblo y que no permita que sus colaboradores le dibujen una realidad que no es la que vive el hondureño, aún hay hambre y dificultades en el país. No permita, presidenta, que sus cercanos colaboradores le dibujen una realidad que no es la que está viviendo el hondureño de a pie, el que está a paso, el que pasa a coyol quebrado, coyol comido. Su gobierno es joven, pero los problemas que agobian a los hondureños son eternos, son los mismos de siempre, presidenta. Hay hambre en el pueblo, hay hartazgo en el pueblo, hay temor en el pueblo y hay desesperanza en el pueblo. Esto nosotros lo denunciamos a diario, no ahora, sino de siempre. Por su parte, el presidente del Colegio de Periodistas exhortó que se debe cuidar la libertad de expresión como un derecho no solo de los periodistas, sino de la población en general. A seguir fieles a nuestro compromiso de hacer grande a nuestra nación, de hacer con nuestro trabajo que este país llegue a mejores derroteros. También, hoy, a todos los presentes y a todas las personas que nos ven a través de la televisión, nos escuchan a través de las radios y las redes sociales. Les recuerdo que la libertad de expresión no es un derecho único de los periodistas, es un derecho de todas y de todos, que tenemos que cuidar y que tenemos que proteger. Este premio fue establecido mediante un decreto, el número 34, luego decretado el 18 de febrero de 1926 por el Congreso Nacional como premio Álvaro Contreras, por lo que se entrega cada 25 de mayo, conmemorando el Día del Periodista en Honduras. Álvaro Contreras fue un importante político y periodista hondureño. Con imágenes de Denis Alvarado y la edición de Williams Padilla, Melisa Rivera, EDN, al servicio de la verdad.